Estamos de regreso y mañana empieza la Feria de León. Está con nosotros Estela Ramírez, la directora de este evento. Estela, gracias por darnos unos minutos porque sé que debes estar ahorita hasta el copete de ocupaciones, ¿no? Exactamente, ahorita estamos en toda la preparación para estar al 100% el día de mañana. ¿Qué trae de novedades la Feria 2015 para León? Bueno, este año traemos muchísimas novedades. En realidad, bueno, cada año para la Feria de León es un reto el traer siempre cosas nuevas. Yo creo que la gente nos espera precisamente porque ya saben que cada año hay novedades. Este año, bueno, traemos dos pabellones infantiles. El año pasado tuvimos una experiencia muy buena. Con Kitsani ahora. Exactamente. Y ahora, bueno, para tratar de darle variedad, pues incluimos estos dos pabellones. Uno es de Lego Education, en donde los niños van a poder jugar con estos bloques que son tan famosos entre ellos. Y de una manera, pues muy didáctica, están aprendiendo, pues utilizando estos bloques. Otro es… Es una novedad en León. Exactamente. Es un pabellón de Lego que además son muy profesionales para hacer sus cosas. Exactamente, y es la primera vez en Latinoamérica que ponen un pabellón de esta magnitud. Y igualmente traemos a Disney Magic Fest con Disney Latinoamérica, que también por primera vez en Latinoamérica ponen un pabellón interactivo en donde traen a sus personajes de los tres canales de Disney. Disney Channel, Disney Junior, Disney XD. Y los niños van a poder echar a andar su creatividad, van a poder jugar. Y ambos por solamente 47 pesos. Cada uno cuesta 47. ¿Tienen entradas, pagas entradas aparte de lo de la feria? Sí. En estos dos pabellones sí se paga. Son 47 pesos. Sin embargo, pues cada uno, los niños pueden jugar más o menos una hora y media, una hora 45. Bueno, pero tienes que hacerlo porque tanto el volumen de visitantes a la feria no daría eso más. Fíjate que precisamente, más que por algún tipo de recuperación, lo hacemos a manera de control, de un control porque si no, pues no tendríamos manera de… ¿Así funcionó Kitsania ya el año pasado también? Sí, exactamente. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo los evaluaron? Excelentes, excelentes, excelentes. Entonces, bueno, nosotros estamos calculando más o menos 1.600 niños por día, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahora sería duplicar esta cantidad porque son dos pabellones y, bueno, pues sí, esperemos que tengan mucho éxito. Por otro lado, tenemos también… Esto para niños. Esto es para niños. Pero un adulto puede entrar si le interesa. También, también. Hay fanáticos del ego que yo conozco. Sí, no, y aparte, bueno, pues muchos de ellos, pues se sienten más confortables, pues acompañando a sus hijos, exactamente. Entonces, pueden entrar adultos y niños. También tenemos el concepto de circo, de retrocirc, que este año nos remontamos a las épocas doradas de las carpas de circo. Entonces, tenemos… Sin animales, me imagino. Sin animales, sin animales, precisamente. Lo tenemos al lado del pabellón de Lego, en el domo de la feria. Y allí hicimos como un concepto muy interesante que es la zona kits, porque está el circo, está Lego y luego vamos a tener un área de juegos infantiles que son gratuitos. Esta vez hicimos el esfuerzo como patronato para que las personas, sobre todo que tienen escasos recursos, puedan subir a sus hijos y no pagar aquí ni un solo peso en esto que son los juegos mecánicos gratis. ¿El circo lo pagas? El circo es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Exactamente. ¿Todos los días funcionando? Todos los días funcionando. Con varios… Varias funciones en la línea. Exactamente. También traemos la pista de hielo, patinaje sobre hielo y los Shonon Eyes, también es un espectáculo, también es gratuito. Tenemos una zona cero que para la gente que quiere evitar hacer filas, puede pagar también una módica cantidad y puede ocupar de los mejores asientos para poder observar. Este espectáculo de patinaje sobre hielo. Patinaje artístico. Exactamente. La verdad es que esta vez nos esforzamos mucho por traer un concepto muy diferente. Es un evento internacional con patinadores internacionales, con espectaculares vestuarios y bueno, yo creo que la gente le va a encantar porque aparte regresa y nosotros lo trajimos a petición de la gente. Es uno de los espectáculos que la gente sigue pidiendo mucho. Ahora que estamos tan ecologistas ya no vas a tener espectáculos con animales, delfines y cosas así. No, no, esto no. No, no, no. Se vuelve una feria verde. Exactamente. Tenemos una villa animal que está dentro de Explora, pero este tiene un fin más educacional de convivencia con los animales, de conocer a los animales. No se maltratan de ninguna manera, al contrario es más bien con la filosofía de tratar bien a los animales. Esto va a estar en Explora, pero fuera de eso no tenemos animales dentro de la feria. Dentro de lo que son los eventos tradicionales, los que todo el mundo busca todos los años, que ahí como estamos. Exactamente. El Teatro del Pueblo, que esta vez es nuestra cereza del pastel, es lo que nosotros queremos impulsar mucho. La verdad ha creado mucha expectativa porque aparte de que traemos muy buena cartelera, también hicimos un espacio nuevo para el Teatro del Pueblo. Nos movimos y antes teníamos más o menos… ¿Para más cupo? Sí, mucho más cupo. Antes que había más o menos unos entre cuatro mil, cinco mil personas y para esta ocasión en el Foro Victoria vamos a tener un cupo para hasta veinte mil personas. Entonces… Es una enormidad. Exactamente, se le apostó mucho. ¿Y qué grupos tienes para llenar eso? Bueno, vamos a empezar mañana con Banda Cuisillos. Tenemos a Celso Piña, traemos la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera, Pati Cantú, Yair, Panda, los Rebel Cats. Además, traemos mucho, una variedad de grupos y de artistas para todo tipo de gente. ¿Los espectáculos en el Teatro del Pueblo, ¿hace qué hora son? Empezamos a partir de las siete de la noche en adelante. Muy bien, con esos nombres yo creo que sí vas a tener algunos llenos ahí. Sí, 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 eso esperamos. ¿Aquí también Zona Cero o igual…? También tenemos una parte de Zona Cero para la gente que no quiera hacer fila y puede anticiparse para comprar sus boletos. O adultos mayores o gente también con discapacidades, me imagino. Sí, bueno, vamos a tener manera como de pasarlos y de poderlos acomodar. También traemos el Foro del Lago, el Foro del Lago que también ya es tradicionalmente cultural, con otro corte de artistas diferentes, más enfocados a otro tipo de mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos a Eugenia León, traemos a Jimena Zareñán, traemos Playa Limbo, a Juan Solo, que es un muchacho que ha tenido mucho éxito en las redes sociales y que tiene muchos seguidores. Ah, sí, sí, qué bueno. Sí, pues ahora nos acompaña en el Foro del Lago y aparte, bueno, de los tradicionales ballets folclóricos, ballets clásicos y eso te digo como que un corte más cultural. Pues se ve un espectro muy completo para todos los públicos de León. Exactamente. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo están trabajando ustedes, tu equipo? ¿Cómo te ha respondido? Hay que decir que es la primera feria que dirige Estela. Exactamente. ¿Cómo te sientes? Una gran responsabilidad, con una gran responsabilidad, pero a la vez muy contenta porque tengo un equipo de gente muy comprometida, muy, muy, muy comprometida, que saca adelante cualquier tipo de dificultades. Es más, bueno, su trabajo se enfoca totalmente a tener contento al cliente, a llevar a cabo la feria de la mejor manera porque todos tenemos la camiseta bien puesta y sabemos que es una gran responsabilidad. Sabemos que es la feria de León, la fiesta más importante de nuestra ciudad. Quizás una de las más importantes del país. No quizás, seguramente. Sí, la fiesta familiar más importante del país, exactamente. ¿Te quedaste con parte del equipo anterior? ¿Renovaste completamente? Prácticamente es el mismo equipo. Es el mismo equipo que estaba. Sí, prácticamente son ellos. Bueno, y el Palenque, platícame. El Palenque. El centro de espectáculos. Sí, pues también crea una gran expectativa. La gente busca mucho el Palenque. Que Vicente Fernández puede tener una de sus últimas apariciones. Exactamente, en Palenque. En Palenque va a ser la última en donde aparece y pues la gente lo está buscando mucho. Está comprando muchos boletos. Cabe mencionar que la empresa Tapatía es la que maneja el Palenque. Tenemos muy buena comunicación con ellos. Y sí sabemos que han tenido muy buena respuesta por parte del público. O sea, han saturado las ventas en taquilla. Entonces, bueno, traemos, traen muy buen cartel. Sí, tienen artistas del evento. Probadísima la empresa. Exactamente. Sí, probadísima. Ya tiene varios años trabajando con nosotros. Y gente de todo el país viene también a estos eventos. Exactamente, sí. Fíjate que también tenemos la fortuna de ser una feria también muy esperada por mucha gente. No solamente de aquí de la ciudad, sino también de estados de fuera. ¿De Estados Unidos? Sí, hasta de Estados Unidos viene. De la Ciudad de México viene, nos visitan mucho. ¿Cómo te estás manejando en redes? ¿Cómo participa ahora la Feria de las Nuevas Tecnologías? Ah, fíjate que tenemos mucha relación con toda la gente que las maneja. Es impresionante cómo la gente nos busca. Tenemos muchísimos seguidores. ¿Van a bajar algún hashtag? ¿Van a estar tratando de tener esta presencia? Sí, exactamente. Tenemos hashtag, estamos en el Twitter, en el Facebook. ¿Tienes que promover algunas selfies importantes a lo largo de la mañana, por ejemplo? Tenemos también una aplicación que pueden bajar en su celular. Lo pueden buscar como Feria León. Y allí viene toda la cartelera, todos los eventos, todo el calendario de la feria. Eso te iba a preguntar. Y también la conexión con las redes sociales. Porque la gente tiene que hacer una agenda y una programación con estos artistas que van a tener. Claro, claro, claro. Prevenir, ¿no? Y nosotros tuvimos mucho la precaución de estar checando nuestra página web. Por ejemplo, si ustedes se meten, que es www.ferialeon.org, viene toda la información completa. Toda la información completa. Oye, pláticame la parte comercial, porque también es un aspecto muy importante de la feria. Mucha gente lo espera, porque ahí se generan también negocios importantes, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate que, bueno, la gente lo espera mucho, porque también tenemos muchas novedades. La zona gastronómica, por ejemplo, es muy esperada por la gente. Tiene mucho éxito. Seguiremos con estas tradicionales tiendas o restaurantes que tenemos normalmente. ¿Tenguna novedad ahí? Tenemos novedades, sí. Ya lo verán cuando nos visiten. Queda como sorpresa todavía. Sí, claro. ¿Cuántos visitantes estamos esperando, en base al histórico, que ya debes tener muy bien analizado, y bueno, pues a los nuevos espectáculos y este tipo de instalaciones que vas a tener ahora? Bueno, el año pasado, en Feria 2014, tuvimos 5.700.000 visitantes. ¿Esperamos para este año? 5.700.000, ¿no? El que lo escuche en el Parque Guanajuato Bicentenario, donde estaban muy orgullosos por sus 180.000. Sí, no, es impresionante el número de gente que nos visita. ¿Fines de semana, por supuesto, los preferidos y donde la gente puede ir? Exactamente. ¿Cómo se comportó? Un sábado y un domingo, ¿cuánta gente entra a la feria? Muchísimo. Yo creo que llegamos a tener más de 150.000 personas por día. Adentro de la feria. Adentro de la feria. Y no son malos tampoco, entre semana, los días, ¿no? No, no, no. De hecho, tratamos precisamente como de acomodar un poquito nuestra cartelera para fortalecer más los días entre semana, ¿sí? Porque la gente va ya por naturaleza los fines de semana, son sus paseos de fines de semana. Entonces, sí tratamos como de aprovechar un poco más los días entre semana para que tengan más pretextos para visitarnos. Nosotros lo que queremos también es que la gente regrese, que vayan diferentes planos. O sea, que en una edición de feria estén varias veces aquí. Exactamente, sí. Pero no alcanzas a recorrerlo. Es que no alcanzas a recorrerlo en un solo día, ¿sí? Tienes que ir varias veces para poder aprovecharlo todo y también se va a leer como que en distintos planes, ¿no? Uno, a lo mejor un plan familiar, otro a lo mejor con tu pareja, otro con los amigos. Entonces, la idea es que puedan aprovechar todo lo que les ofrece la feria. Platícame un tema que en estos momentos es muy importante y que a todos nos preocupa, la seguridad. Ah, ok. ¿Cómo vas a mantener ahí? Pues que la gente se sienta como en casa, que no haya problemas en estos tiempos complicados. ¿Qué están pensando? Sí, sí. Bueno, nosotros, aparte de hacer una contratación propia de personal de seguridad, que cada año lo hacemos, tenemos mucho apoyo por parte de las corporaciones en los distintos niveles de gobierno. ¿El Estado, la Federación? Sí, exactamente. Desde municipal, estatal y a nivel federal nos apoya. Es impresionante. Justamente ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión en el C5 con el licenciado Alba, Cabeza de Vaca, con el licenciado también Candelas. Nos apoyan muchísimo. Es impresionante el número de corporaciones que se suman a la feria y que para ellos también es una prioridad. En este mes, en estos 26 días que nosotros vamos a tener feria, del apoyo es impresionante porque aparte están muy bien organizados y entre ellos se organizan bastante bien. Y tendremos seguridad no solamente dentro de las instalaciones, sino en el perímetro de la feria para que nuestros visitantes se sientan seguros. ¿Tú le dirás a la gente que puede ir tranquilamente? Totalmente tranquilo. Y también podemos nosotros decir que es una de las ferias más seguras de la República Mexicana. Las familias pueden estar caminando dentro de nuestras instalaciones a las 11, 12 de la noche con completa seguridad, sin ningún tipo de… ¿En nuevas tecnologías tienes algún tipo de instalación de cámaras, de clases de espacios? Claro, claro. Tenemos un circuito interno de cámaras y también, aparte, estamos conectados al C4, que también tienen… Sí, con esa aglomeración de personas es vital que las autoridades estén pendientes de ello. Es vital y para ellos realmente es una prioridad. Servicios a la gente que acuda, información rápida, si un niño se pierde, ¿cómo resuelven todo esto? Es un mundo de gente, imagino que tienes que pensar en todo, ¿verdad? Claro. Bueno, por ejemplo, si se llegara a perder un niño, que eso es como muy común entre nosotros, digo, gracias a Dios no ha pasado nada. Los encuentran rápido. Los encuentran rápido, exactamente. Pues lo primero que tienen que hacer es acudir con cualquier persona que vean con un informe de feria o de alguna corporación de seguridad. De allí se acude a un mando único en donde se le dará respuesta inmediata. Muy rápido. La gente se puede sentir muy bien atendida. Se puede sentir completamente muy atendida. Todos están trabajando de manera conjunta y todos tenemos la misma indicación. Muy bien. Este elálogo que se me quede en el tintero, porque bueno, pues de la feria sabes más tú que yo, que sea importante mencionarle a la gente que nos escucha. Bueno, pues nada. También, por ejemplo, la expo ganadera, a lo mejor. Nos faltaba, es cierto. Una de las más importantes del país. Exactamente. La expo ganadera que en esta edición también trae muchas novedades. Y yo creo que va a valer mucho la pena que la gente se tome el tiempo para ir. Digo, aparte de las personas que tienen negocios en torno a la ganadería, que hagan visitas la gente, ¿no? Para saber. Para, digo, que no salen de la ciudad. Exactamente. Que también conozcan a una vaca. No, sí, claro. Aparte, por ejemplo, vamos a tener muestras de cómo se transforma, por ejemplo, la leche de cabra en queso, en cajeta, etcétera. Entonces, eso… ¿Esos aspectos educativos? Ajá, el aspecto educativo. ¿Eso lo trabaja la Unión Ganadera Regional? Lo estamos trabajando ya dentro de un comité, ¿sí? En donde la Unión Ganadera Regional también tiene voz y voto. Pero, sin embargo, está coordinado en esta edición por un comité que se formó expresamente para organizarla. Pues sí, hay varios días para dedicarle a esta feria que hay que organizarse. Empezamos mañana miércoles 14 y termina… Terminamos el 8 de febrero. O sea, hay tiempo. Hay mucho tiempo para que nos visiten. Y esperamos volverte a tener aquí antes de que termine la feria para que nos digas cómo va cambiando todo. Claro que sí, yo encantada. Cuando me vuelvan a invitar, claro que sí. Muchísimas gracias, mucho éxito. Mañana nada más dime cómo se va a inaugurar, qué ceremonia se tiene pensada, qué autoridades vienen. A las 12 del día tendremos la bendición por parte del arzobispo y también nos van a acompañar algunas autoridades. Y en la noche es la inauguración oficial a las 7 de la noche en el Foro Víctor. ¿El gobernador del estado, la alcaldesa de León? Exactamente. ¿Algún funcionario federal, no sabes? En esta ocasión no nos acompaña, pero va a estar con nosotros la alcaldesa, Bárbara Botello y también el gobernador. Y a lo mejor varios precandidatos, porque ya es tiempo también de que se placinen la feria. Claro, bienvenidos todos. Estela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La directora de la Feria de León, Estela Ramírez. Mañana León se pone de feria, la Feria 2015. Y juntos hacemos la fiesta. Ese es el lema. Regreso. Gracias. Gracias.